El robo de los diseños de textiles indígenas mexicanos no es algo nuevo. Lo han hecho de manera sistemática por lo menos desde 2012. Marcas como Louis Vuitton, Pineda Covalín, Sara y Carolina Herrera son algunas de las más conocidas. Las marcas que lucran con los diseños que no son suyos, dicen que rinden un homenaje a las comunidades creadoras al valerse de sus diseños, pero eso es falso. Lo han hecho siempre solo después de que fue denunciado su atropello y no en todos los casos. Ante esa realidad, la Secretaría de Cultura presentará, en el mes de septiembre, un sistema integral de salvaguarda para los derechos colectivos, según me comentó la secretaria del ramo, Alejandra Frausto. Ella y su equipo han hablado con las comunidades para que, en caso de que las comunidades lo quieran, tengan una relación sana con las marcas comerciales y puedan construir, si lo deciden, un acuerdo económico. La idea no es cerrar la puerta a las marcas comerciales, sino normar la relación. Las comunidades quieren ser reconocidas como creadoras de sus diseños. Algunas están interesadas en colaborar en la fabricación de los mismos y participar, por supuesto, de las ganancias que se tengan. También quieren decidir qué diseños pueden comercializarse, porque existen algunos de uso ritual. Varias instituciones han estado trabajando en este sistema de salvaguarda. El Instituto Nacional de los Derechos de Autor, la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores, el Senado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores,